Música 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 Aura, ¿te gustan los carros? ¿Te gustan los Kia? Muy bien. Pues, ¿qué te parece si hacemos un viaje para conocer el lugar de donde se fabrican estos carros? ¡Vamos a Corea! ¡Con cuidado! ¿Ya estás lista? ¡Ya! ¿Quieres ir a conocer Corea? Muy bien. Pues, prepárate para tu aventura. Para tu aveventura. ¿Sale? Abre a la mamá. Ya nos vamos a Corea. ¿Estás lista para irte a Corea, mi amor? Muy bien. Creo que sí te gustó el carro. Bueno, pues vamos a ir a conocer Corea. Que es la tierra de esta marca. Vamos a ir a conocer Corea, Seúl. Y a ver muchos carros como este Kia. ¿Ya estás lista? Aura, ¿ya sabes manejar? Muy bien. Te vas despacito, ¿eh? Baila. ¿Qué? Es sexy lady. Uh, uh, uh. Baila Gangnam Style. Tan, 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 tan. Uh. Ese es Aura bailando Gangnam Style. En el mejor lugar que puede hacerlo. ¿Qué tal está el baile? ¿Tienes frío? ¿Tienes frío? ¿Tienes frío? Sí. Bueno, se está congelando. Estamos a menos 6 grados. Pero este es el lugar. Se llama Gangnam. Y bueno, aquí hay un homenaje a Spy con su bailecito. Estamos en Gangnam Square. En el centro de Seúl. Este es el barrio más cosmopolita. Como pueden ver, está increíble. Y este es el lugar del Gangnam Style. Síganos en nuestra aventura por Asia con Aura Sofía. Vamos a seguir paseando por Seúl. Nos vemos. Aura, ¿quieres una paletita? Aura, ¿qué tal? Aura, ¿qué tal? Aura, hecha la monedita. Uy, para el de que no le atinas. Ok, ahora el botón de Start. El rojo. ¿Arriba? Apreta el botón. Mi amor, el botón S. Apreta el botón grande. Ay, mira todo lo que pasa. Mira, guau. Órale. Órale. Ahí abajo cayó. Ahora busca tus paletas. Abajo. Abajo, mi amor. Abajo, mira. Abajo. Ahí abajo. Super. Muy bien. Vámonos. Después de nuestra desafortunada experiencia esquiando, nos han invitado a comer, estamos a cenar, perdón. Estamos en un restaurante chino-coreano. Y esta es la entrada que siempre nos dan. Y después nos van a servir pato. Vamos a comer pato hoy. Aquí están Aura y Cris. Saluda a papá. Hola. Dile hola. Acá. Hola. Y bueno, nos fue, me caí. Ay, tienes que platicar, nos voy a platicar algo. Me caí horrible. Mucho gusto platicar. Gracias. Tomamos una hoja de lechuga, muy sabrosa. Muy ok. Y con los palillos toman un pedazo de carne. Esto es pato. Carne. Michi. Sí. Lación. Vamos a tomar. Sal, Juan. Este está grandísimo, pero ni modo. Ajo. Entero. Curudo. Niapa. Le vamos a poner esto que creo que es chile. Mostaza. Le voy a poner cebolla, no le voy a poner chile verde porque no estoy dispuesta a echarle más chile. Y con esto lo enrollamos. Es un taquito. Es re verde. Ok. Bueno, pues este taco. Sí. Lo comes. Sabe buenísimo. Está bueno. Fuerte. Bueno, pues esta es nuestra cena. Hello. Bonjour. Bonjour. Esto está buenísimo. Oui. Hello. Es muy, muy bueno. Es de la viña de canard. Ok. Que se llama en Corea taco. Taco. Ok. Para comer, voy a mostrarles. Si se usa una hoja. La prensa como esta. La prensa como esta. Si se usa un poco de... ¿Le púpu me tole guagua? ¿Le púmán? Sí. ¿Le púmán? ¿Le púmán? Si vous aimez, vous ajoutez un peu d'ail. ¿Le púmán? ¿Le púmán? Papá. Et la púmán, encore de púmán rúché. Ahora, ajoutez la viande de la viande. La viande. y luego no olvides sobre todo el oño que es muy frío aquí en Corea del Sur, con algunas pequeñas fleas que se ve más bueno que el mío y empiezo a desgustar es bueno muy bien muy bien buen appétit muy bien